Esta es la fila donde los Derecho a Bien que deliste Linda Vista que están esperando lo que les surtan su medicamento yo creo que es una barbaridad no debe ser estas cosas así estamos grabando este video para que las autoridades se den cuenta que sufren los delito clientes del Derecho a Bien que deliste Gracias